Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá tememos que perdimos nuestros guantes Que perdieron sus guantes, gatitos traviesos, entonces no comerán pay Miau, 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 entonces no comerán pay Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá tememos que perdimos nuestros guantes Que perdieron sus guantes, gatitos traviesos, entonces no comerán pay Miau, 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 entonces no comerán pay Tres gatitos encontraron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá tememos que encontramos nuestros guantes Que encontraron sus guantes, queridos gatitos, entonces comeremos pay Miau, 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 entonces comeremos pay Campana, ding dong, la gatita se cayó Quien la puso ahí, el pequeño Johnny Flynn Quien la sacó, el pequeño Tommy Stout Que niño tan travieso que lanzó una pobre gata Quien nunca le hizo daño Y hasta se comían los ratones del lugar Campana, ding dong, la gatita se cayó Quien la puso ahí, el pequeño Johnny Flynn Quien la sacó, el pequeño Tommy Stout Que niño tan travieso que lanzó una pobre gata Quien nunca le hizo daño Y hasta se comían los ratones del lugar La es de la manzana, manzana La ve en el balón, balón La se en el camello, ca camello La ve en la muñeca, muñeca La S en el codo, co, 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 do La F en el pie, pi, e La G en un pez dorado, do, dorado La H en una mano, ma, mano La I en el iglú, i, iglú La J en un jarrón, ja, ron La K en un gatito, ga, gatito La L en una hoja, o, hoja La M en un mono, mo, mo, mono La N en nariz, nariz La O en un omelette, omelette La P en un pai, pa, pai La Q es de cuarto, cu, cu, cuarto La R es de rosa, ro, rosa La S es de bote, bo, bo, bo La T de llanta, ya, llanta La U es de bajo, D de bajo La V para florero, florero La W para vagón, babagón La X de gilófono, gilófono La Y en amarillo, amarillo La Z de zoológico, zoológico Estas son las letras y los sonidos Que ellas hacen Si, si Digo que duro en mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, done, play mi joyón Diddle, diddle, done, play mi joyón Diddle, diddle, done, play mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, done, play mi joyón Fin del, diddle, du Así, si Si, si, si DMelolo, blablabla Copyright STAES Capra Isla Lo Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió, comenzaron a cantar ¡Oh, qué rico platillo para ofrecer al rey! El rey estaba en su casa contando su dinero La reina en el salón comiendo pan y miel La creada en el jardín tendiendo la ropa Cuando bajó un ave y picó su nariz Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió, comenzaron a cantar ¡Oh, qué rico platillo para ofrecer al rey! El rey estaba en su casa contando su dinero La reina en el salón comiendo pan y miel La creada en el jardín tendiendo la ropa Cuando bajó un ave y picó su nariz A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, E, C, T, V W, X, Y, I, Z Ahora ya canté mi ABC Cantarás conmigo la próxima vez A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, E, C, T, V Q, R, E, C, T, V Q, R, E, C, T, V W, X, Y, I, Z Ahora ya canté mi ABC Cantarás conmigo la próxima vez Yankee Dudu Yankee Dudu Yankee Dudu fue a la ciudad montado en un poni Puso una pluma en su sombrero y lo llamó Macaroni Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu grande Escuché el ritmo de la música y se abrió con las chicas Papá y yo fuimos al campamento con el capitán Gudin Había tantos hombres y niños que parecía un pudín Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu grande Escuché el ritmo de la música y se abrió con las chicas Yankee Dudu sigue así Estaba el capitán Washington sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres sabias como un millón Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu grande Escuché el ritmo de la música y se abrió con las chicas Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu grande Escuché el ritmo de la música y se abrió con las chicas Yankee Dudu sigue así 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 su esposa no podía comer carne y entre los dos verán dejaron el plato limpio y entre los dos verán dejaron el plato limpio Jack Spratt no podía comer grasa su esposa no podía comer carne y entre los dos verán dejaron el plato limpio y entre los dos verán dejaron el plato limpio Jack Spratt no podía comer carne y entre los dos verán dejaron el plato limpio Jack Spratt no podía comer carne y entre los dos verán dejaron el plato limpio Y el ratón bajó, Hicori Dicori Dog Hicori Dicori Dog el ratón sube al reloj el reloj marcó dos Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó tres Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó cuatro Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó cinco Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc Soy un gran elefante De suaves orejas Podré en el bosque yo Viviré por largos años Tú dirás que grande soy Pero todo está bien Son muy fuertes mis piernas Para mi peso Cargaré yo como hierbas Raíces Hojitas de árboles Y frutas Necesitaré Divertido E importante es comer Y así toneladas Yo ganaré Soy un gran elefante Mis colmillos son De marfil Y me ayudan a poder comer Soy un gran elefante Mi trompa fuerte Si podrás aprender de mí Y cantando esta canción Vamos a nombrar algunos colores ¿Quieren intentar? Muy bien Vamos Azul Naranja Café Amarillo Negro Verde Blanco Blanco Rosa Rosa Rojo Morado Azul Naranja Café Amarillo Bal Muy bien. Osoteri, Osoteri, salta alto. Osoteri, Osoteri, toca el cielo. Osoteri, Osoteri, inclínate. Osoteri, Osoteri, toca tus dedos. Osoteri, Osoteri, apaga la luz. Osoteri, Osoteri, di buenas noches. Los conejitos durmiendo hasta mediodía. Déjanos despertarlos con una alegre melodía. Están muy quietos, están enfermos Despierten pronto Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten y alto Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía Déjanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos, están enfermos Despierten pronto Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Despierten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Despierten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten y alto Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Apunta hacia el techo, apunta hacia el suelo Apunta a la ventana, apunta a la puerta Aplaude con tus manos, uno, dos, tres Pon tus manos en tus rodillas Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Apunta hacia el techo, apunta hacia el suelo Apunta a la ventana, apunta a la puerta Aplaude con tus manos, uno, dos, tres Pon tus manos en tus rodillas Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Apunta hacia el techo, apunta hacia el suelo Apunta a la ventana, apunta a la puerta Aplaude con tus manos, uno, dos, tres Pon tus manos en tus rodillas Apunta hacia el techo E, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, U, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, I, Z Ya canté en la B, C Cantarás conmigo la próxima vez A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P U, R, S, T, U, V W, X, Y, I, Z Ya canté en la B, C Cantarás conmigo la próxima vez Ya canté en la B, C Cantarás conmigo la próxima vez Poli, una muñeca enferma Tenía tirrapido Tenía tirrapido Ella el médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara ta ta Miró a la muñeca y dijo No, no, no Poli, mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana, si lo haré, lo haré Poli, una muñeca enferma Tenía tirrapido Ella el médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara ta ta Miró a la muñeca y dijo No, no, no Poli, mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana, si lo haré, lo haré Vamos al zoológico Papá va a llevarnos al zoológico mañana Al zoológico mañana, al zoológico mañana Papá va a llevarnos al zoológico mañana Todo el día podemos jugar Vamos al zoológico, pero qué hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Veo un elefante con una larga trompa Grandes orejas y una larga trompa Aspirando maníes con su larga trompa Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico, pero qué hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Ve todos los lonos que se están rascando Saltando alrededor y se están rascando Ve su cola, se están colgando Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico, pero qué hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Hay un gran oso negro que está resoplando Su pelo es muy pesado y está resoplando No te le acerques porque está resoplando O no te podrás quedar Vamos al zoológico, pero qué hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Las focas en el agua están haciendo ruido Atrapando peces están haciendo ruido Las pequeñas focas están haciendo ruido Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico, pero qué hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Nos quedamos todo el día Y nos dio mucho gusto Silencio pequeño, no tengas temor Mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar Un anillo de diamantes Mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe Mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala Mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean Mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra Mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen Seguirás siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño, no llores Papá te quiere y yo también Somos figuras Puedes verlos en todas partes Somos figuras Soy un cuadrado, un cuadrado Puedes verme en todas partes Yo tengo cuatro lados Soy un cuadrado, un cuadrado Soy un círculo, un círculo Soy un círculo, un círculo Y yo doy la vuelta Yo no tengo ningún lado Soy un círculo, un círculo Soy un triángulo, un triángulo Tengo forma puntiaguda Yo tengo tres lados Soy un triángulo, un triángulo Somos figuras Puedes vernos en todas partes Puedes vernos en todas partes Somos figuras Soy un rectángulo, rectángulo Soy un cuadrado muy largo Yo tengo cuatro lados Soy un rectángulo, rectángulo Soy una estrella, una estrella Muy lejos en el cielo Con cinco brazos puntiagudos Soy una estrella, una estrella Soy un corazón, corazón Soy curvo e inteligente Soy una figura encantadora Soy un corazón, corazón Soy un diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Soy brillante y radiante Soy un diamante, un diamante Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Hubo un granjero Él tenía un perro Y Bingo fue su nombre B-I-N-G-O 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 Y Bingo fue su nombre Hubo un granjero Hubo un granjero Él tenía un perro Y Bingo fue su nombre I-N-G-O 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 Y Bingo fue su nombre Hubo un granjero Él tenía un perro Y Bingo fue su nombre N-G-O 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 Y Bingo fue su nombre Hubo un granjero Él tenía un perro Y Bingo fue su nombre Geo, Geo, Geo y Bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro y Bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro y Bingo fue su nombre B-I-N-G-O-B, I-N-G-O-B, I-N-G-O-B, I-N-G-O y Bingo fue su nombre Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Marí tiene un cordero Corderito, corderito, corderito Marí tiene un corderito, su lana blanca como la nieve Donde sea que Marí va, que Marí va, que Marí va Donde sea que Marí va, el cordero también irá La siguió a la escuela un día, la escuela un día La siguió a la escuela un día, eso es contra las reglas Hizo a los niños reír y jugar Reír y jugar, reír y jugar, reír y jugar Hizo a los niños reír y jugar, ver a un cordero en la escuela Aunque la profesora lo sacaba, lo sacaba, lo sacaba Él se mantenía cerca Música Esperó pacientemente Esperó pacientemente, pacientemente, pacientemente Esperó pacientemente hasta que Marí apareció Música Música Un viejo búho sentado en un roble Música Cuanto más escuchaba, menos hablaba Música Cuanto menos hablaba, más escuchaba Música 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 Porque no somos como esa ave, él es tan sabio por todo lo que escuchó Porque no somos como esa ave, podemos tratar de ser como él Hey Giro, Giro, el gato y el violín, la vaca brincó sobre la luna El perro se rió de Berta a lasaña y el plato huyó con la cuchara Hey Giro, Giro, el gato y el violín La vaca brincó sobre la luna El perro se rió de Berta a lasaña y el plato huyó con la cuchara Mejillas rechazadas Llenitas, barrilla con hoyuelo, labios rosados, lindos dientecitos Cabello rizado, momo injusto Ojitos azules, encantadores La mascota Eres tú, eres especial No lo ocultes Solo di Sí, sí Solo di Sí, sí Sí Mejillas rellenitas Barbilla con hoyuelo, barbilla con hoyuelo, labios rosados, lindos dientecitos Cabello rizados Cabello rizado Cabello rizado, muy justo Cabello rizado, muy justo Ojitos azules, encantadores Ojitos azules, encantadores La mascota La mascota Eres tú Eres tú Eres especial No lo ocultes Solo di sí, sí, solo di sí, sí, sí El león y el unicornio luchan por la corona, el león venció al unicornio en la ciudad Les dieron pan blanco y otros pan marrón, unos pastel de ciruela y los hechos de la ciudad El león y el unicornio luchan por la corona, el león venció al unicornio en la ciudad Les dieron pan blanco y otros pan marrón, unos pastel de ciruela y los hechos de la ciudad Campana, tindón, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¡Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata! ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Campana, tindón, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¡Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata! ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Rema, 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 rema tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, rema, rema tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, rema, rema tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Gracias por ver el video. 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 Escuchas a la gallina hacer cloc, cloc, cloc. Escuchas a la gallina hacer cloc, cloc, cloc. Escuchas a la gallina hacer cloc, cloc, cloc. Escuchas a la gallina hacer 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 cloc, cloc. Puedes escuchar al cerdo hacer oink, oink, oink Escucha al cerdo hacer oink, oink, oink Escuchas a la oveja hacer ba, ba, ba Escucha a la oveja hacer ba, ba, ba Puedes escuchar al perro hacer uf, uf, uf Escucha al perro hacer uf, uf, uf Puedes escuchar al gato hacer miau, miau, miau Escucha al gato hacer miau, miau, miau Puedes escuchar al mono para lotear, escucha al mono para lotear Escuchas al leon rugir, rugir, rugir Escucha al leon rugir, rugir, rugir Escucha al leon rugir, 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 rugir Escuchas a las serpientes cisear, cisear, cisear Escuchas a las serpientes cisear, cisear, cisear Escuchas a las moscas zumbar, zumbar, zumbar Escuchas a las moscas zumbar, zumbar, zumbar Escuchas al burro hacer jija jo Escuchas al burro hacer jija jo Escuchas al ganso hacer glu 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 Escucha al ganso hacer glu 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 Gato, gatito Gato, gatito, ¿dónde has estado? Yo a la reina, visite en Londres Gato, gatito, ¿qué hiciste ahí? Asusté a un ratón, bajo su silla Gato, gatito, ¿qué estás haciendo? Voy en canoa, y estoy nadando Gato, gatito, ¿por qué estás triste? Mamá me dijo que fui malo Gato, gatito, ¿qué hiciste? Hice un desastre y me lastimé Gato, gatito, ¿qué pasó ahí? Vi un ratón, bajo la silla Gato, gatito, ¿qué pasó ahí? Gato, gatito, ¿qué pasó ahí? Gato, gatito, ¿qué pasó ahí? Gato, gatito, gatito, ¿qué pasó ahí? Mejillas rellenitas, barrilla con hoyuelo Labios rosados, lindos dientecitos, cabello rizado, muy justo Ojitos azules, encantadores La mascota eres tú, eres especial, no lo ocultes Solo di sí, sí, solo di sí, sí Mejillas rellenitas, barrilla con hoyuelo Labios rosados, lindos dientecitos, cabello rizado, muy justo Ojitos azules, encantadores La mascota eres tú, eres especial, no lo ocultes Solo di sí, sí, solo di sí, sí Sí Chau 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 Chau